Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al caminar Cristo ha disipado toda sombra Ayúdame, ayúdame para llegar Quédate Señor ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada eternamente Ayúdame, ayúdame para llegar Y junto a aguas de reposo Me pastorearás Confortarás mi alma Me guiarás por sendas de justicia Por amor de tu nombre Gracias mi Rey La sombra de la noche se aproxima Hay tinieblas y ni el sol calienta ya No me dejes aquí solo en el camino Ayúdame, ayúdame para llegar Quédate Señor ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada eternamente Ayúdame, ayúdame para llegar Contigo la jornada se hace corta No hay tinieblas y ni el sol calienta más Si el mar y las olas amenazan Tu poderoso sobre ellas reinará Quédate Señor ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada eternamente Ayúdame, ayúdame para llegar Música 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 Música